Capítulo 53. Muerte o servidumbre. Transferencia de lealtad, dijo Hiruzen con un suspiro de cansancio. Nunca pensé que volvería a escuchar ese término después de la destrucción de Udusio. Estaba seguro de que la transferencia de Kusina sería la última. El propósito de la transferencia de lealtad era un medio para fortalecer las aldeas aliadas compartiendo un grupo de shinobi. Debido a los estrechos lazos entre Konoha y Udusio, la transferencia de lealtad a menudo se practicaba para los matrimonios entre shinobi. Un buen ejemplo sería el matrimonio entre Shoga y Meokage Ashirama Senju y Mito Udumaki. Otras transferencias como Kusina se realizaron por necesidad de un conjunto de habilidades específico como sus cadenas de chakra y su capacidad para contener el kibbi. A parte de Udusio, la transferencia de lealtades rara vez entraba en juego. Los que estaban interesados en otro pueblo desertaron por lo general después de obtener o robar información valiosa. Sería estúpido de su parte pasar por tales formalidades con la traición como motivo. Aún así, todavía había otro uso para las solicitudes de transferencia. ¿Qué exageraciones, Okage Sama? Continué, obligándome a concentrarme mientras un flujo de información cruzaba mi visión. ¿Actúas como si Udusio ya no existiera? Iruzen levantó una ceja como si pidiera una explicación. Las estructuras pueden quemarse hasta los cimientos, las fuerzas pueden disminuir con el tiempo, una aldea puede estar en ruinas, pero eso no significa que se haya ido. Levanté la vista a través de la neblina de información. Hay un dicho que dice que los recuerdos viven para siempre. ¿Por qué no elegir en quién vive? Mis palabras no tardaron mucho en asimilarse antes de que los ojos de Iruzen se centraran en mí con alarma. ¿Estás loco? Gritó el hombre. ¿Quieres plantar recuerdos falsos en sus mentes? No es falso, solo está desactualizado. Yo corregí. Y no estoy sugiriendo que manipulemos sus mentes, al menos no de la manera que estás pensando. Explícate, ordenó Iruzen. La mente es complicada. No me atrevo a afirmar que la entiendo completamente, ya que no hay un solo sello o jutsu que pueda dominar a otro sin señales obvias. Tampoco tengo la capacidad de hacerlo, incluso si hubiera uno. Expliqué. Lo que tenía en mente se inclinaba más hacia el engaño y la mala dirección. Por favor, dime qué les haría creer tus fabricaciones. Desafió Iruzen, la severidad de su mirada nunca vaciló mientras presionaba. Nada tan contundente como lo haces sonar, Okage-sama. Interrumpí. La creencia no puede ser forzada, solo fomentada. Entiendo si tienes dudas, pero si me lo permites. Iruzen suspiró mientras se recostaba en su asiento, esperando a regañadientes mi explicación. Kumo vino a propósito para quitarle a Konoha. Ningún razonamiento podría convencerlos de irse pacíficamente. No a menos que presentemos una amenaza considerable. Razone. A sus ojos, mi solicitud de transferencia de lealtad no evitará a Konoha sus demandas de reparación. Los eventos ocurrieron dentro de los muros de la aldea. Por lo tanto, reclamarán su pérdida como responsabilidad de Konoha. Entonces, ¿por qué la solicitud? Preguntó Iruzen con el ceño fruncido. El objetivo de mi transferencia no era quitarle la culpa a Konoha. Respondí. Es para revivir a Udusio a los ojos de las naciones Shinobi. ¿Y reanimar? Repitió Kakashi confundido mientras miraba hacia mí. Antes de su caída, Udusio se consideraba una amenaza considerable debido a su experiencia en las artes del sellado y la curación. Sin embargo, debido a la arrogancia, Udusio se extralimitó en su control y condujo a su propia destrucción. Mis dedos permanecieron presionados contra los sellos mientras continuaba. La aldea se ha ido y su gente se ha dispersado, pero eso no significa que la fuerza de Udusio se haya olvidado. ¿Quién puede decir que no están esperando el momento oportuno? ¿Planeas zanfarronear con esa farsa? Preguntó Iruzen gravemente. Mi vida ya está perdida, esta apuesta no afectará a Konoha en lo más mínimo. Respondí. Independientemente de lo que suceda, mi objetivo es plantar las semillas de la incertidumbre mientras pueda. ¿Aún así, estás dispuesto a dar tu vida por tal tarea? Preguntó Iruzen. Personalmente no tengo ningún interés en seguir los pasos de mis predecesores, pero si voy a morir, deseo morir según mis propios términos y acciones. Dije con firmeza. La habitación cayó en un breve silencio mientras Iruzen respiraba profundamente por la nariz. ¿Y qué planeas hacer exactamente para convencerlos? Preguntó Iruzen mientras me miraba a través de sus ojos entrecerrados. Un bis del Crimson Terror. Yo continué. Ese apodo tuyo no funcionará para siempre, niña, señaló Iruzen, su voz sin gracia. Un señuelo no tiene por qué durar para siempre. Respondí. El tiempo suficiente para hacer el trabajo. Iruzen dejó escapar un suspiro mientras bajaba las manos a su escritorio. Denegado. La transferencia no necesita ser aprobada, solo reconocida. Yo continué. Si lo peor llega a lo peor. No, continuó el hombre sin rodeos. Okage-sama. Protesté. Si tan solo me dejaras, veo que todavía estás decidiendo qué hacer con el jinchuriki, ronroneó una voz envejecida cuando la puerta se abrió detrás de mí. Mi boca se cerró en silencio mientras limpiaba cualquier expresión de mi rostro. Por el rabillo del ojo, el hombre vendado me pasó por detrás y entró en la habitación. De todas las personas, ¿por qué tenía que aparecer? Danzo, saludó Iruzen secamente. No creo haber solicitado su consulta. Vamos, Iruzen, dijo el hombre arrastrando las palabras. Sabes que tengo plena confianza en tu habilidad para hacer juicios sensatos. Entonces, ¿por qué estás aquí? Frunció el oceño el hombre. A veces permites que los sentimientos nublen tus decisiones. Simplemente estoy aquí para ofrecerte un recordatorio amistoso de lo que está en juego. Ofreció Danzo. Su preocupación es apreciada, pero no necesaria, dijo Iruzen. Espero que no me necesiten, dijo Danzo mientras su único ojo se desviaba hacia mí. Pero te advertí que este Jinchuriki sería una amenaza para Konoha. Ella ha hecho un gran servicio al mantener a un Uchiha fuera de las manos de Kumo, respondió Iruzen. ¿Es realmente por el bien de Konoha? Dijo Danzo arrastrando las palabras. El Jinchuriki tiene un contrato de compromiso con el Uchiha. Si hubiera permitido que se llevaran al niño Uchiha, habría tenido que rendir cuentas. Además, si realmente estaba tratando de hacerle un servicio a Konoha, debería haberlos tomado vivos como negociación. Fichas en lugar de matar a dos de ellos. Estoy de acuerdo, interrumpió Kakashi. Dirigí mi atención hacia él con sorpresa, desconectando mi chakra de los sellos mientras mi mano dejaba mi brazo. ¿Está del lado de Danzo? El Hounin de cabello plateado mantuvo una expresión estóica, haciendo imposible leer sus motivos. Por su conversación con Obito, pensé que haría todo lo posible para evitar que me rindiera Kumo, pero esto... No esperaba esto. ¿Y usted está de acuerdo? Señaló Danzo con una ceja levantada. A pesar de su falta de reacción, parecía tan desconcertado como yo por la posición de Kakashi sobre el asunto. Bajo los protocolos internos de la aldea, estoy de acuerdo en que debería haber abordado a los intrusos y haberlos capturado para interrogarlos, recitó Kakashi. Si lo hubiera hecho, todo este calvario podría haberse evitado. Danzo miró a Kakashi especulativamente. Si su destino dependiera de ti, ¿qué acción adecuada debería tomarse para sus acciones? Extrae al demonio, matala y dale su cadáver a Kumo, dijo Kakashi sin pestañear. ¿Es eso así? Zumbido Danzo un leve tic tiró de la comisura de sus labios. Por supuesto, esa elección sería lógica si Kakashi fuera un niño, continuó Kakashi en su postura relajada. ¿Qué importa si es una niña o un niño? Preguntó Danzo con el ceño fruncido. Aparte de Kusina-san, Kakashi es uno de los últimos que quedan del clan Udumaki. Si bien el clan en sí no tiene ningún keka y jenka y del que hablar, ¿no estaría de acuerdo en que la longevidad y durabilidad de su clan es un rasgo deseable? ¿Para Shinobis? Señaló Kakashi. No habla en serio, ¿verdad? ¿Estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo? Kakashi, este no es el apropiado. Comenzó Hiruzen, pero fue interrumpido rápidamente. ¿No lo es? Desafió Kakashi. Kasa mató a dos Kumonins en su soledad. Sus demandas por su vida son dadas. Sin embargo, ¿realmente crees que sacrificarían la oportunidad de fortalecer las filas de su futuro Shinobi por venganza? Kasa está casi en edad de procrear, con una planificación cuidadosa, podrían acumular una cantidad de Shinobi utilizables en 20 años. Dado que la hacen tener un hijo en sucesión después de cada embarazo. No si ella es eliminada primero, respondió Danzo. Kasa sobrevivió a que le abrieran la garganta. ¿Cuántos Hitchurikis son capaces de hacerlo incluso con la ayuda del chakra demoníaco? Replicó Kakashi. En lugar de darle al enemigo peones utilizables en el futuro. ¿Por qué no mantener a Kasa aquí? Como notó Danzo-sama, ella está comprometida con el clan Uchiha, ¿su incorporación al clan no haría de Konoha una aldea más formidable? Y dejé de escuchar, no podía. ¿Cómo podría alguien soportar ser tratado como ganado? La forma en que continuaron con el asunto, olvídate de ser humano, olvídate de ser un demonio, para ellos no soy mejor que el ganado. Ser un espía o un traidor sonaba mucho menos insultante en comparación. Es arriesgado usar un Hitchurikis como sujeto de cría, respondió Danzo. Incluso si ella no es una Hitchurikis completa, arriesgarse a dar a luces, arriesgarse a desatar ese infernal chakra demoníaco en la aldea. Un riesgo que Kumo sin duda tomaría, replicó Kakashi. En lugar de esperar que se destruyan a sí mismos con un parto que salió mal, tenemos la ventaja de tener a Kusina-san, una experta en focas que podría ayudar a mantener el sello de casa si se trata de eso. Estoy seguro de que tenemos un buen ejemplo de lo que sucedió la última vez que ocurrió con el Kibii, dijo secamente Danzo. Pareces bastante decidido a deshacerte de casa, comentó Kakashi. Si no estuviera tan seguro de que Danzo-sama está buscando el beneficio de Konoha, podría inclinarme a pensar que podrías tener algún motivo oculto para tratar de deshacerte de ella. A menos que hayas encontrado una forma de eludir la demanda de reparación de Kumo, su permanencia en Konoha solo resultará en una guerra, continuó Danzo, sin reconocer su sutil acusación. Entonces, ¿por qué no aceptar ese desafío? Anunció Kakashi. Kakashi, interrumpió Iruzen con un tono grave. ¿Entiendes lo que estás sugiriendo? Sí, respondió Kakashi sin pausa. Sin embargo, no creo que Konoha deba retroceder ante tal amenaza solo porque todavía estamos reponiendo nuestros números de la guerra y los últimos dos ataques de demonios en la aldea. Si permitimos que esta injusticia continúe, especialmente después de que hayan intentado secuestrar a niños de dos de nuestros clanes más prestigiosos, ¿qué quiere decir que otras aldeas no intentarán repetir sus acciones? ¿Estás sugiriendo que Konoha vaya a la guerra por esta chica? Desafió a Danzo. ¿Sabes cuántas personas morirían por esto? Incontables, respondió Kakashi. Sin embargo, no somos los únicos en perder. ¿Cómo no salió ileso de la guerra? Minato-sensei se aseguró de eso. Si deciden tomar las armas e ir a la guerra, sufrirán pérdidas. Sin mencionar, Irua o los otros pueblos estarían observando y esperando hasta que uno de nosotros caiga y venga a robar la victoria. ¿Aún así, cómo estás seguro de que no tomarían las armas? Preguntó Iruzen. ¿Por qué llevaremos el miedo a sus mentes y haremos que se arrepientan de haber pensado en tomar lo que no es suyo? Señaló Kakashi. ¿Cómo te propones hacer eso? Preguntó Danzo con una ceja levantada. Con la causa misma de todo este calvario, declaró Kakashi mientras volvía su mirada hacia mí. El crimson terror comenzó todo este lío y ella debería ser quien lo termine. Kakashi y encontré su nombre deslizarse por mis labios por la sorpresa. Si bien su reputación en este momento no es más que una serie de rumores exagerados, ¿quién puede decir que no podemos usar esta terrible experiencia para construir este rostro aterrador? Continuó Kakashi antes de que alguien pudiera interrumpirlo. A parte de Minato-sensei en la última guerra, Konoha no ha tenido un solo individuo que tenga una reputación tan temible desde Sanin. Kakashi, dijo Iruzen con firmeza. Kasakun no tiene el entrenamiento o la habilidad para respaldar esa fachada. Además, recientemente fue ascendida a Chunin. No puede. Fui ascendido a Chunin a los 6 años y a Hounin a los 13 años, respondió Kakashi. Con el entrenamiento adecuado, no será una fachada. ¿Crees que es posible que ella haga eso? Inquirió Danzo. Si la colocan en una tutoría, agregó Kakashi. ¿Tutoría? Señaló Danzo con una ceja levantada. Corrígeme si me equivoco, pero ¿no fuiste uno de los muchos que se opuso a esa idea cuando se sugirió por primera vez? He visto el error de mi oposición, complementó Kakashi. Afortunadamente, no es demasiado tarde para remediar la situación si la sacan de la lista para las asignaciones del equipo y la colocan bajo una tutoría. Danzo hizo una pausa por un momento para especular las palabras de Kakashi por motivos ocultos, pero no perdió mucho tiempo para tomar las riendas de la situación. Ella está actualmente en el campo de la medicina, apenas amenazando a la mayoría, comentó Danzo. En resumen, Tsunade, casi no hay otra tutoría de Hironin debajo. Tendría que cambiar su campo de especialidad si la tutoría hace alguna diferencia. Absolutamente no. Interviné antes de que pudieran decidir. ¿Crees que tienes una opción en el asunto? Dijo Danzo con una ceja levantada. Ser un Hironin fue la razón principal por la que decidí convertirme en un shinobi, si vas a quitarme eso, también podrías matarme ahora mismo. Rompí. ¿Qué pasó con asumir la responsabilidad de tus acciones? Desafió a Danzo. ¿Fue solo una promesa vacía? No tergiverses mis palabras. Me puse a tierra. Tomaré todas y cada una de las responsabilidades por las muertes a mi alcance. Castígueme como quiera. Máteme si es necesario, pero no me aferraré a la vida si eso significa traicionar mis valores. Me convertí en un Hironin para salvar vidas, no acabar con ellas. ¿Es eso un hecho? Danzo se despreció. Sí lo es. Repliqué, pisoteando mi pie cuando algo dentro de mí finalmente se rompió y lo señalé con un dedo grosero. ¿Y sabes qué? Ya tuve suficiente de lidiar con tu mierda. Disculpe. Dijo Danzo mientras una expresión de sorpresa cruzaba su rostro. ¿Cuál diablos es tu problema? ¿Cuál diablos es el problema de todos? Espeté, las lágrimas brotaban de mis ojos mientras me limpiaba furiosamente con el brazo. Sé que me equivoqué. Sé que maté a dos personas. Sé que soy una pobre excusa de Shinobi que no puede controlar sus emociones. ¿Pero por qué insistes en molestarme? Tengo como nueve si me odian tanto, mátenme y terminen con ustedes, viejos idiotas. Casa. Si se oca casi, pero no aceptaría nada de eso. Escuchen, imbéciles. No voy a tomar su mierda. Rompí. No soy un títere para tu diversión. También soy humano. Antes de darme cuenta, caí de rodillas, escondiendo mi rostro detrás de mis brazos. Las lágrimas, los mocos y la baba empaparon mi rostro cuando comencé a llorar como el niño que soy físicamente. Las emociones reprimidas brotaron como un dique roto mientras sollozaba e hiperventilaba. Ya ni siquiera me importa el desastre que se supone que debo arreglar. ¿Por qué tienes que meterte conmigo, gran malvado? Me lamenté. En todos mis años. Resopló Danzo molesto. Iruzen, vas a permitir que esto. Parece que Inoichi estaba en lo correcto en su evaluación. Suspiró Iruzen mientras interrumpía el comienzo de la diatriba de Danzo. Es imposible presentársela a Kumo en su estado actual. Su mente se ha deteriorado aún más después de los eventos de anoche. Iruzen, sabes cuáles son las consecuencias de rechazar las demandas de Kumo, señaló Danzo con rigidez. Kakashi Kun, si puedes. ¿Podrías acompañar a casa Kun a casa y vigilarla hasta que se calme? Dijo Iruzen mientras ignoraba las palabras de Danzo. El asunto será tratado. Iruzen. Espetó Danzo. Como dijo Kakashi, continuó Iruzen. Kumo ha hecho un flaco favor al atacar a dos de nuestros clanes e intentó dos secuestros. No podemos ignorar este hecho y dejarlo pasar. Dudo que Kumo tenga tanta prisa por precipitarse en otra guerra. Los compromisos podrían ser posibles, si no lo hacemos. Tomaré medidas drásticas cuando llegue el momento. Hasta entonces, la reunión se suspendió. Como deseo Kagesama, confirmó Kakashi, cortando cualquier queja que Danzo intentara hacer. Me encontré arrastrado bajo un brazo como un saco de papas mientras Kakashi me sacaba de la oficina. Estando en el estado en que me encontraba, no había mucho que ninguno de los dos pudiera hacer mientras él aceleraba a través del pueblo conmigo gimiendo en su agarre. Un espectáculo vergonzoso de contemplar, estoy seguro, pero en ese momento mis gritos eran silenciosos ya que apenas podía obtener suficiente aire en mis pulmones para seguir llorando. Mi rostro ardía, caliente por la agitación y pegajoso por las lágrimas. Me encontré tosiendo y jadeando mientras jadeaba por aire, no es que la asfixia me mataría, pero sin embargo, Kakashi me dio un fuerte golpe en el plexo solar. En cuestión de segundos, me encontré dando la bienvenida a la oscuridad, sin importarme si lo hacía por piedad o molestia. Paqui, paqui. Un rítmico repiqueteo de madera contra madera me devolvió la conciencia mientras fruncía el ceño. Luché por contener un gemido mientras cubría un brazo contra mis ojos hinchados. Incluso con un factor de curación aumentado que podría salvarme del borde de la muerte, no hizo nada por los ojos hinchados. Paqui, finalmente despierto. Ronroneó una familiar voz perezosa. Hola Shikamaru. Susurré, con la garganta dolorida por todo el llanto que había hecho. Un tipo llamado Kakashi te trajo aquí, explicó Shikamaru. Podía oír el cambio de ropa y un ligero golpe en el suelo. Probablemente plantó sus manos detrás de él mientras se inclinaba hacia atrás para mirarme. Papá está hablando con él ahora mismo. Y veo. Murmuré en voz baja. Se supone que debo llevarte con ellos cuando estés listo, dijo Shikamaru. ¿Y si no estoy lista? Pregunté con voz ronca. Entonces probablemente pasarán por aquí después de que hayan terminado, respondió Shikamaru. Su ropa crujió una vez más como si se encogiera de hombros. No creo que esté listo todavía. Murmuré. Está bien, suspiró Shikamaru mientras se movía de nuevo. No hace ninguna diferencia para mí. Pachi. El sonido de chasquidos se reanudó y Shikamaru recorrió el tablero de Shohi recreando un juego, sin duda uno que jugó contra su padre. A parte del suave repiqueteo, la habitación quedó en silencio una vez más y me encontré solo con mis propios pensamientos. Cada centímetro de mi cuerpo dolía por el agotamiento. Aunque me sentí considerablemente más tranquilo en comparación con cuando me enfrenté a Irucen y Danzo, eso me proporcionó poco o ningún consuelo. Rainer permaneció sorprendentemente en silencio para alguien que afirmaba haber hecho todo esto por mierda y risitas. No podía entender sus motivos. Afirmó que priorizaba mi vida por encima de todo, pero al mismo tiempo me puso en un aprieto que nada, excepto una muerte, podía resolver. Y no eso está mal. Kakashi encontró una manera. Incluso se aseguró de que funcionará bien con lo que traté de presentar como una solución adecuada, pero renunciar al hiryo ninjutsu, yo solo. No vas a llorar, ¿verdad? Preguntó Shikamaru cuando el sonido de la madera cesó una vez más. ¿Qué te hace pensar que voy a llorar? Pregunté y el chico se quedó temporalmente en silencio mientras me observaba. No te entiendo, suspiró Shikamaru, decidiendo abandonar su línea de preguntas. Aunque no eres mucho mayor que yo, siempre pareces como si estuvieras tratando de actuar como si fueras mayor de lo que realmente eres y cargando con un peso que no puedes manejar. Dices esto como si yo fuera un héroe trágico. Dije con una risa débil. ¿No estás? Añadió Shikamaru. ¿Salvaste a Sasuke, verdad? La risa murió en mis labios. ¿Quién te dijo eso? Te sorprendería lo mucho que los senseis de la academia dejan escapar cuando piensan que no estás escuchando, respondió Shikamaru. No sé la historia completa de lo que pasó, pero, estás en problemas, no es así. Es por eso que Kakashi te trajo aquí, con pata. No dije nada mientras estiraba el cuello para mirarlo. A estas alturas, debería saber mejor que estar sorprendido por la perspicacia de los que me rodean, pero de alguna manera todavía me sorprende cada vez que sucede. Es problemático tratar de manejar todo por tu cuenta, ¿por qué no dejar que alguien lo haga para variar? Sugirió Shikamaru. Shikamaru, ¿qué dije sobre dar consejos en situaciones de las que no sabes nada? Interrumpió Shikaku cuando hizo una aparición en la terraza fuera de la habitación. Papá, dijo el niño sorprendido. Shikaku-san. Saludé al hombre mientras me levantaba del futón y me detuve cuando vi a Kakashi detrás de él. Tenemos algunas cosas que discutir, dijo Shikaku y la joven Ara suspiró. Está bien, lo entiendo. Lo entiendo, dijo Shikamaru mientras se levantaba del suelo y salía de la habitación. Lo atrapé dándome una última mirada antes de que abandonara la habitación por completo. Shikaku y Kakashi esperaron hasta que Shikamaru se fue antes de que cualquiera de ellos entrara en la habitación y cerrara las puertas corredizas Shohi detrás de ellos. Esto no era lo que tenía en mente cuando te sugerí que utilizaras mejor tu tiempo, dijo Shikaku. No planeé, por supuesto que no, interrumpió Shikaku. Si lo hubieras hecho, habrías acudido a mí primero. ¿Creías que podías manejar un incidente internacional por tu cuenta? No, esa no era mi intención. Protesté. Entonces, ¿cuál fue tu intención? Pusiste en riesgo a dos niños y no a cualquier niño, dijo Shikaku. Dos de clanes notables con valiosos Kekai y Genkai. Si hubieras venido a mí, ¿esto podría haber sido... evitado? Rompí. ¿Cómo? No me había dado cuenta de las intenciones de Kumo hasta que intentaron secuestrar a Sasuke. Ni siquiera se suponía que fuera un objetivo. Todo cambia constantemente. Aún así comenzó Shikaku pero lo interrumpí. Así que lo que... Rompí. ¿Qué esperas que haga? No soy omnipotente. No puedo decir cuándo sucederán o no las cosas. Soy... Bocetada. Me quedé en silencio ante la repentina figura agachada frente a mí con una mano extendida. Me dolía la cara, pero no me moví para sostener mi mano contra ella. Kekasi bajó la mano, mirándome con su único ojo. Si has terminado con tu rabieta, vamos a pasar a ocuparnos del asunto, señaló el jounin de cabello plateado. Lo hecho, hecho está, no tiene sentido aferrarse a lo que podría haber sido. Es hora de seguir adelante. Kekasi, podrías haber manejado eso con un poco más, delicadeza, comentó Shikaku. No tenemos el lujo de dejarla revolcarse en la autocompasión, señaló Kekasi. Okage-sama dijo que se encargará del asunto, pero es probable que debamos tomar medidas drásticas. Tal como están las cosas ahora, tenemos opciones limitadas. Sería desfavorable para Kumo obtener un oráculo, estuvo de acuerdo Shikaku. Me estremezco, sorprendida por la forma en que reveló mi supuesto regalo. No hay necesidad de esa cara, ha estado al tanto de tu estado mucho antes de que Inoichi te trajera conmigo. ¿Qué? Dije sorprendido mientras miraba al joven frente a mí. ¿Cómo lo, no, cuando se dio cuenta? No era tan obvio, ¿verdad? ¿Sabías demasiado para tu edad? Razón o Kekasi. Si lo supieras, pero por qué no y comencé, pero me detuve cuando me miró de nuevo como diciendo que estaba perdiendo un tiempo precioso. Mis hombros se hundieron cuando el abatimiento reemplazó la frustración. Supongo que este realmente no era el momento adecuado para preguntar. Bien, ¿qué quieres que haga? Como estamos presionados por el tiempo, hemos decidido seguir el plan que le sugirió a Okage-sama, dijo Kekasi. ¿Y mi plan? Dije con sorpresa. Es ilógico y poco práctico darte de repente un guión desconocido y tener que actuar como tal, dijo Kekasi. Sin embargo, complementaremos tu actuación con sugerencias de que te incorporarás. No tiene sentido dar un plan definitivo cuando podrías salir mal al entrar en contacto con el enemigo. En otras palabras, quieres que improvise y ajuste según sea necesario. Murmuré. Estás poniendo mucha fe en mis habilidades. Somos conscientes de que no puedes ver tu propio camino, dijo Shikaku. Sin embargo, eso no significa que no puedas ver los caminos de aquellos a los que te enfrentas. Tus visiones pueden estar selladas detrás de puertas cerradas, pero como dijo Inoichi, siempre que haya el gatillo correcto, es posible que puedas. Veo. Murmuré. ¿Qué más puedo decir a eso? No tienen ni idea de que mis supuestas visiones no eran más que páginas de un libro que leía hace mucho tiempo, y tampoco podía decírselo. ¿Por qué parece que de repente me sumerjo más y más en un mar de mentiras? Fin del capítulo.